Música Todos hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Además, confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional porque sólo así podremos tener paz y bienestar económico. Aplausos Música Aplausos Música Aplausos Música 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 Incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército No como ministro de defensa, sino como jefe del ejército Eso provocó no solo en sectores de la UNO, sino en bastantes sectores del pueblo Un rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Si aquí ganamos las elecciones, decían, pues que se vayan al carajo estos sandinistas Pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra Habíamos ganado una elección Dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar Una vez que Doña Violeta ya gana las elecciones Entonces la resistencia habla de desarmarse Porque era importante Primero porque habíamos logrado ya nuestro objetivo Que era restablecer el sistema democrático al país Y segundo porque la resistencia estaba obligada a acatar esa voluntad mayoritaria De los nicaragüenses reflejadas en las elecciones que favorecieron a Doña Violeta Prácticamente sin condiciones Porque las condiciones que puso la resistencia nada más Fueron las condiciones mínimas de seguridad para nuestra gente Mientras se completa la desmovilización ya acordada de las fuerzas de la resistencia La desmovilización de los jóvenes de servicio militar Y la recuperación de las armas que se encuentran en manos de civiles He ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra Continuar en su cargo en el ejercicio Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo El general Ortega deberá establecer un programa ordenado de reducción de las fuerzas armadas Y deberá garantizar la subordación militar a las autoridades civiles Como estábamos saliendo de un proceso de guerra En donde estaba muy fuerte el odio, la polarización entre los nicaragüenses Entre sandinismo y antisandinismo Entonces se requería pues por el lado de los sandinistas Se requería pues que quedase al frente de la institución Un personaje, en este caso yo Para que hubiese confianza en que los cambios graduales Y en algunos momentos drásticos Que había que darse para reducir por ejemplo el ejército En condiciones difíciles que no había El gobierno no tenía No disponía de pues grandes cantidades de fondos de apoyo Para ese proceso Para nosotros como institución militar ahora Que hemos jugado el rol de la guerra De dirigir la guerra, de hacer la guerra Y que fuimos brazo armado Y de un partido político Pasar a ser un ejército institucional Por primera vez en la historia de Nicaragua Defendiendo la democracia por primera vez que había en la historia de Nicaragua Para nosotros era algo novedoso La 1 era partidaria de que el general Humberto Ortega Pasara a retiro inmediatamente Este es el tema emblemático Esto dio lugar a presiones múltiples Sobre la presidenta Chamorro Incluso el gobierno de Estados Unidos La comisión de polos de desarrollo Formadas entre el gobierno y la contra Llegó a un acuerdo a la noche de hoy Al definir 23 zonas Donde se ubicarán los contras y sus familiares Una vez que se desmovilicen Se inicia en el almendro La primera desmovilización Donde se concentraron los altos mandos del ejército de la resistencia Ahí se inicia la desmovilización Hasta que llegamos a San Pedro de Lóvago el 27 de junio Donde se desarman ya los altos mandos del ejército de la resistencia Hubo ciertos conflictos dentro de los partidos de la 1 y el gobierno de doña Violeta Y el ejecutivo En lo cual llegó un momento pues en que una mayoría de los partidos de la 1 Nos convertimos en oposición al gobierno de doña Violeta No a favor del frente pero en oposición al gobierno de doña Violeta Las leyes 85, 86 y 88 que se dieron en la transición Ya eran leyes que no podían ser detenidas Y por mucho que fueran derogadas ya sus efectos habían sido ya consumados La desmantelación del gigantesco estado público que había creado el Frente Sandinista El estado era dueño hasta de pulperías, de moteles Era increíble como había ido extendiéndose el problema de la propiedad estatal Entonces privatizar todo eso debía haber pasado por una ley de privatización Pero si para que no pasara esa ley de privatización Más bien se cambió por un evento que se llamó Concertación Nacional Se montó en el Olofalme me acuerdo Con presencia de todos los sectores de la producción del país político Al final quedó casi entre el gobierno y el Frente Sandinista ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! Esas huelgas y tomas de edificios en realidad fueron al comienzo del gobierno Por problemas de propiedad, por el decreto 1090 y el 1190 Que el Frente lo sintió como una cosa que iba en contra de la revolución Y nosotros teníamos un compromiso de devolver las fincas de gente que no era somosista Y todo eso había que devolverlo Porque si no este país, ¿cómo se iba a levantar? Obviamente lo que se había repartido en Reforma Agraria Pues había que respetarlo Y ahí es donde nos encontramos nosotros como gobierno En una situación infinitamente difícil Porque había que hacer justicia a los confiscados Pero al mismo tiempo respetar los derechos de aquellos que habían ya recibido títulos Pero en medio estaban un montón de fincas, empresas estatales del Midinra Que no se habían repartido a nadie Y que había que devolver Y eso fue otro de los eventos dolorosísimos a lo largo de esos años ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! ¡Y un paso atrás! Para mí el momento más crítico fue cuando aquella huelga, aquel paro nacional Que tenía que ver con los despidos masivos que se estaban dando en el Estado Y que tenía que ver también con el tema de la propiedad Llega Toño, me lo dijo de verdad Yo te comunico que, manda a decir, doña Vileta Que nosotros no vamos, no podemos seguir en estas condiciones Aquí están las llaves de la presidencia Ahí está la presidencia que estaba en ese momento enfrente En lo que ha sido el Banco Central Así que agarren ustedes el gobierno No le digo, pues ustedes son las autoridades Ustedes fueron los electos Ustedes son los que tienen que resolver este problema Y vayan a negociar Y nosotros vamos a ayudarle a empujar esta negociación No era Yaster Martínez ahora con cuatro morteros y diez estudiantes Eran cientos de personas con barricadas Barricadas de tres metros de ancho, de dos metros de alto Armadas, la contra armada en la corporación y en otros sitios En mi acuerdo, en Ciudad Jardín Y el país era un verdadero polvorín Y hacerle frente a esa situación fue sumamente difícil Y yo creo que fue, digamos El momento clave en que doña Vileta tomó, para mí, una gran decisión En el manejo del orden público Entender que tenía que gobernar con exceso de prudencia Y con exceso de flexibilidad Y con mucho pragmatismo Y sin los fundamentalismos que a veces O los caprichos Que a veces hemos observado en presidentes posteriores Y con exceso de flexibilidad 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 Gracias.